Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva teoría de Zelda Breath of the Wild y hoy os traigo una curiosidad un tanto picantona y es que no paro de ver el vídeo y no paro de pensar y darle vueltas y esta curiosidad es muy importante, es acerca de la posición que se encuentra Breath of the Wild en la cronología creo que tras varios intentos creo que voy a dar en el clavo y bueno la verdad es que no sé, ya lo dije hace ya en otro vídeo, pero hoy tengo pruebas y lo voy a confirmar así que estáis preparados, let's go, bueno cucos, voy a intentar hacer esta posición lo más entendible posible para que no nos rayemos y no nos confundamos, bueno comencemos y bueno yo creo que este Zelda Breath of the Wild se encuentra ahí, en la era del caos así que bueno voy a daros las razones por las que yo creo que este The Lion of Zelda se encuentra en la era del caos la primera y más importante, las estatuas que representan a la diosa Ilia ya que no las vemos ni en Mrs. Cat ni en Ocarina of Time por lo tanto eso quiere decir que puede que esté situado 100 años después de SkyGarSword la segunda y prueba definitiva que traigo también es la Master Sword la Master Sword es exactamente la misma que la de SkyGarSword por no decir que el héroe es diestro como el de SkyGarSword pero la vaina y la espada es la misma, es la misma en SkyGarSword Link y Zelda tenían una conexión increíble, abrumadora Link se mataba por salvarla, cualquier peligro él lo afrontaba y tenía una conexión realmente especial tal es así como la conexión que tienen esta Zelda y este Link en Breath of the Wild y diréis, Kukos, ¿por qué dices eso? tiene una conexión tan grande que Zelda le puede hablar a través de la mente y para eso tienes que tener una conexión muy grande y no solo eso, ser más que un Iliano, ser la diosa Ilia por lo tanto, yo digo que esta Zelda es la misma Zelda que la de SkyGarSword por eso, por la conexión que tiene con Link que ni siquiera verlo, ya se puede comunicar con él tienes que recordar Link, han pasado 100 años es posible que el héroe de SkyGarSword quede dormido 100 años en la Cámara de Resolución yo solo digo que después de los hechos de SkyGarSword los Seika tomarán el mando, dirigidos lógicamente por la diosa Ilia y tras escuchar las últimas palabras de Heraldo las cuales fueron la maldición de los demonios las cuales maldijo a Link y a Zelda para toda la vida luz y tinieblas se volverán a enfrentar esta solo ha sido una batalla más los sabios sabían que el Heraldo volvería de alguna forma y por tanto, junto con Link, tomaron la decisión de dormir al héroe de SkyGarSword en una Cámara de Resolución se fue formando el Reino de Hyrule Rauru fundó el Templo del Tiempo y selló la entrada al Reino Sagrado tal y como pone en la Era del Caos escrita en el Hyrule Historia Era del Caos Es que lo dice Era del Caos En esta era se funda el Reino de Hyrule como estoy diciendo y como estamos viendo en todas las litografías se va viendo como la raza iliana desde cero se establece en un mundo nuevo empiezan a dar, empiezan a construir ciudades se ve como el Castillo de Hyrule crea una serie de guardianes para defenderse de cualquier ataque, de cualquier cosa se crea un reino es que se está viendo que se crea un reino lógicamente por razón X aparece Calamity Ganon y entonces Zelda llama a Link y despierta pero lógicamente por eso hay tanta tecnología Seika por eso están las estatuas de la diosa Ilia porque estamos cien años después del Caos aún se venera a la diosa Ilia pero es que lo que es mejor aún chicos es que la diosa Ilia está viva es que la diosa Ilia es Zelda es que no puede ser de otra forma por las estatuas por la espada pero vamos a ver pero vamos a ver no puede situarse después de Twilight Princess porque no hay estatuas de la diosa Ilia no puede situarse después de Ocarina of Time ni antes de Wind Waker porque no hay estatuas de la diosa Ilia porque solo se veneran a las tres diosas a la diosa Ilia se le venera en Skyward Sword en Skyward Sword y esto es cien años básicamente porque la espada es la misma porque el héroe es diestro y porque Hyrule está derrumbada por la era del Caos por la era del Caos es que no puede ser de otra forma así se encajan todas las piezas esta nueva raza voladora que no se ha visto en ninguna otra celda que no se ha visto es que es así es que se ve un mundo un mundo abierto un mundo que está en creación aún que básicamente Calamity Ganon ha conquistado el castillo y ha destruido la puerta al reino sagrado el templo del tiempo y ha cogido la trifuerza es que es así es que es así y esto es solo una teoría más según he visto el vídeo ya sabéis que yo no apoyo mis teorías ni las defiendo a muerte simplemente la digo la expongo pero no me mojo porque lógicamente no soy adivino ni sé lo que va a pasar pero después de lo que he visto es posible que sea esto así que yo os lo quería hacer saber pues nada más cucos espero que hayáis disfrutado del vídeo si es así no olvides compartirlo dale like suscríbete si quieres ver más teorías y nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós